Yo te he enseñado Una vida a tu lado, siempre me amo Y he soportado Luego hice que pudiste ser en esa relación Que nunca he escuchado Sin embargo nunca comprendiste mi amor Llévate mi amor de madrugada Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate mi amor de madrugada Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate, llévate Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate mi amor de madrugada Llévate ese amor que nunca me sirvió Llévate, llévate Llévate ese amor que nunca me sirvió 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 Gracias por ver el video.